Una Harley Davidson que va a ser nuestra próxima protagonista porque ella va a aparecer en muchos consistorios de la provincia y además por una buena causa pero esa moto tiene que llegar con alguien a su mando y lo tenemos aquí esta noche. Pedro Simón, muy buenas. Hola, buenas. Pedro, a ver, la Harley es la protagonista de las fotos pero la Harley llega allí porque la conduces tú y además por una muy buena causa. Se llama esta iniciativa Rodando contra el Cáncer y es una iniciativa nacional. Cuéntanos en qué consiste. Sí, bueno, lo verdaderamente importante no es ni la moto ni soy yo. Es la solidaridad que queremos mandar a la gente en la lucha contra el cáncer. Hoy sabemos que los medios que disponen las asociaciones cada vez son menores entonces las iniciativas particulares como esta que estamos llevando a cabo tenemos que mandar un mensaje a la sociedad que esto hay que seguir luchando. Llevamos semanas hablando además bastante de esa lucha contra el cáncer porque ha sido ese día contra el cáncer de mama, se ha hecho esa gran marcha que cada año supera todas las expectativas y siempre se nos recalca esto precisamente. Esa labor que hacen desde la asociación directa a los enfermos y a los familiares también de personas con cáncer es fundamental totalmente pero también ese porcentaje que se va a la investigación que es la verdadera lucha de fondo. Sí, lógicamente nosotros intentaremos recaudar el máximo dinero posible pero como te decía antes tiene dos partes, la parte recaudatoria y la parte del mensaje a la gente de seguir luchando, de no dejar esto un poco abandonado, seguir luchando contra el cáncer. ¿Dónde se inicia este proyecto? Pues mira, te cuento un poco, yo me mandó un mensaje un compañero de Madrid él sabe que yo estoy muy sensibilizado con el tema, he hecho alguna cosilla yo por mi cuenta y me dijo que había una persona en Galicia, concretamente José, más conocido como Gali que había hecho una idea de ir por los ayuntamientos de Galicia y quería llevarlo a nivel nacional yo visité su página, la página de él, me interesó el proyecto le llamé por teléfono y dije que yo me iba a hacer cargo de la provincia de Zamora y poco a poco se ha ido extendiendo y a día de hoy tenemos todas las provincias cubiertas O sea, en todas las provincias españolas se está haciendo este iniciativa Tenemos toda España cubierta ¿Por qué dices inmediatamente yo me sumo a este proyecto, me gusta, lo voy a hacer? Hombre, pues por dos motivos muy importantes, primero, soy una persona de las motos, me gusta la moto y segundo, la causa creo que es inmejorable entonces poder juntar las dos cosas me parece que no hay cosa mejor que esa ¿Por qué estás tú tan sensibilizado, Pedro? Todos intentamos estarlo, ¿verdad? Y ese es el mensaje que se quiere llegar Sí, bueno, yo pasé por una causa de... lamentablemente muy cerca de mí una persona falleció a causa del cáncer y entonces desde ese día como vi vi cómo se movía todo y vi lo que es esta enfermedad pues he decidido que todo lo que puedo hacer mientras esté aquí contra ello lo voy a hacer, esto es claro Por supuesto Estamos viendo esas fotos, ¿eh? que son la explicación de cómo se va a recaudar ese dinero o de ese proyecto Esto es Puebla de Sanabria y tenemos un montón de municipios ¿Por dónde has pasado ya, Pedro? Bueno, tengo unos cuarenta y tantos o cincuenta municipios hechos y ahí seguimos Zamora, concretamente, no sé si lo ha estado ahora en la provincia de España con más ayuntamientos Tiene muchísimos O sea que el reto es grande, pero yo estoy muy ilusionado y con muchas ganas ¿Pasarás por aquellos ayuntamientos constituidos como tal, no las pedanías? No, las pedanías, claro, son ayuntamientos, ayuntamientos, ¿no? Si no, sería casi ya inabarcable, ¿no? Sería imposible Imposible Bueno, y ahora cuéntanos cómo es este rodaje Llegas al ayuntamiento, como vemos, sacas esa foto delante del ayuntamiento con tu moto Sí, sí Para certificar que has estado allí ¿Y después qué pasa? Bueno, pues lógicamente yo lo primero que hago es planificar una ruta para abarcar los máximos ayuntamientos posibles en el tiempo en el que esté rodando Eso lo voy archivando, lo voy archivando y cuando tenga todo hecho le voy a mandar un CD al que está haciendo todo esto Y vamos a recopilar toda la información a nivel nacional y mandárselo a la Asociación contra el Cáncer y a cada ayuntamiento que hemos estado Para solicitarle una ayuda de un céntimo por habitante Es decir, toda esa documentación que acredita que habéis hecho todos esos kilómetros Son para después solicitar a los ayuntamientos Efectivamente A título personal primero Sí Que por cada habitante puedan dar un céntimo Efectivamente Por cada habitante de esos ayuntamientos dan un céntimo ¿Crees que puede ser posible? Bueno, yo creo que sí Yo por la experiencia que tengo a cada ayuntamiento que voy Y a cada persona que le pregunto Me dice que la iniciativa le parece muy bonita Y para adelante Hombre, siempre tenemos nuestros detractores Te puedo contar que me dicen ¿Y por qué no todo el dinero que gastas en gasolina o en viajes no lo donas directamente a la asociación? Pues muy sencillo Muy sencillo porque tiene, como te dije antes Tiene dos mensajes Tiene el mensaje económico que es este Y tiene el mensaje a la sociedad De que hay que seguir luchando Ese mensaje lo doy haciendo estas rutas ¿De acuerdo? Claro Y gracias a los medios de comunicación Que nos dais voz Para que esto se vea ¿Me entiendes? Para que la gente tenga conocimiento De que la lucha contra el cáncer es muy importante Muy importante Lo sabemos, lo sabemos Nosotros por eso siempre que podemos hablamos de ello Pero es verdad que ya simplemente Pedro, con ese viaje Con que estés allí Con que hables con la gente del ayuntamiento Del pueblo Simplemente con eso Sí, bueno, yo te voy a contar a nivel Un poco curiosidad, ¿no? Suelo ir los fines de semana cuando tengo tiempo Y cuando paro en un pueblo Hay veces que me cuesta encontrar gente Porque son pueblos con pocos habitantes Nos ha pasado, ¿eh? Nos ha pasado Y cuando pregunto para el ayuntamiento Lo primero que me piensa la persona Está cerrado Digo, no, no, no se preocupe Que no quiero entrar Quiero ir al edificio Y te encuentras con gente que te dice No será para sacar un buen puesto, ¿no? Otros pues te dicen No, está allí Y te atienden amablemente Bueno, de todo, claro Pero que el mensaje está ahí Y que esa charla, ese contacto Sí, el mensaje está ahí El mensaje está ahí Y yo creo que es una iniciativa Muy bonita Muy costosa de mucho tiempo No vaya el tiempo Y para adelante ¿Cuánto tiempo calculas Que te llevará Rodar por Zamora? Piensa que esta zona Es una zona que ahora se nos mete La noche enseguida Es una zona, por ejemplo De muy fría Yo, por ejemplo Sanabria he hecho un par de años Tengo que volver a Sanabria Lo dejaré para cuando el tiempo mejore Entonces voy a hacer Lo más El sur de Zamora Todo por aquí Para dejar ya para el último La zona de Sanabria ¿Vas tú solo o vas a comprar? Voy yo solo Eso no quita que algún amiguete O algún compañero Se quiera sumar conmigo Que encantado Estaría encantado Algún día puntual, ¿no? Estaría encantado Ser mi compañera Luego no he comprado En cuanto a los ayuntamientos Cuando llegue esa petición Que este mensaje Quede ya en su memoria Cuando llegue esa petición Con toda esa documentación Con todas esas fotografías ¿Tú crees que económicamente Los ayuntamientos Pueden ser solventes Para donar esa cantidad de dinero Por cada habitante? Yo pienso que sí Que es un céntimo Por cada habitante Un céntimo por cada habitante Tú piensa que estoy recorriendo Ayuntamientos De 100 habitantes Ayuntamientos de 100 habitantes Corresponde Si no los encuentro No me sale mal A un céntimo Y yo por ese céntimo Voy a ir ¿Entiendes? Entonces yo creo que Yo creo que sí Yo creo que sí Que voy a tener Una respuesta bastante positiva Muy bien Bueno, pues con esa esperanza Y si no puede ser Todos los habitantes Por lo menos algo, ¿no? Lo que sea Todo bienvenido sea Sumar siempre es bueno Claro Siempre sumar Bueno, así que El mensaje para los ayuntamientos De Zamora Por favor, de la provincia Es que reserven por lo menos Si no puede ser un céntimo por habitante Por lo menos Un poquito Una partida Lo que sea Siempre aportará Para poder donarlo A la Asociación Española Contra el Cáncer Con esta iniciativa Rodando Por España en este caso Pero ahora En Zamora Rodando por el cáncer ¿Qué te han dicho Desde la Asociación, Pedro? Bueno, estamos en contacto Con la Asociación de Madrid Están ilusionados con la idea Y agradecidos De que Todas estas personas Hayan puesto En manos a la obra En este proyecto ¿No? Porque somos 50 delegados De cada provincia Y Y Es costoso poner 50 personas De acuerdo Y El trabajo es arduo Es un trabajo Pero bien, bien Todo bien Hasta el momento bien Bueno, pues Ilusionados desde la Asociación Y que tienen que combinarlo Con su trabajo habitual Que no es ese Evidentemente Así que todavía Tiene más mérito Pedro, que si te ven Por la provincia Pues que Si ven la de esa Harley Davison Que hemos visto en las fotografías Pues eso Que ya le van a conocer Ya pueden ir a saludarle Y a interesarse por el proyecto Sí, por lo menos Que le digan Dónde va este hombre loco A hacerse una foto En un ayuntamiento Exactamente Por lo menos Que Pues eso Que llegue ese mensaje Que podáis tener esa charla Y que Llegue el otro mensaje Que es esa concienciación De que tenemos que seguir luchando Contra esta enfermedad Que es tan amplia Es tan Está tan Ramificada Que nos puede tocar a todos En cualquier momento Así que Todos estamos En esa En esa lucha Pedro, muchísimas gracias Que te vaya muy bien Muchas gracias a vosotros Y Bien, ahí estamos ¿Podemos seguirte en alguna página? Vamos a ver Cualquier persona que quiera Estar informada sobre el proyecto Y cómo van Los avances Pueden visitar la página Rodando contra el cáncer Y ahí podrán encontrar Toda la información Muy bien Rodando contra el cáncer Nosotros por nuestra parte Pedro, te vamos a pedir Que si puedes Que nos vayas enviando fotos Y vamos a decir A ver por dónde ha estado Pedro Esta semana Y nos digas Aquí, aquí, aquí Eso está hecho Vale, muchas gracias 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 por ver el video Gracias.